¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner! En este episodio lo que vamos a hacer es corrimiento en la autopista para poder seguir explorando. ¿Por qué? Corrimiento del sendero es inútil hacerlo. Hay que hacerlo para tener el 100% del progreso, pero es inútil porque por más que se despeje esto, enseguida de las piedras, esta parte de acá con la nieve es un asco pasar acá. Y encima acá tenemos un puente roto pero se ve que hay un árbol atravesado. Pasar por acá es otro infierno. Así que yo les recomiendo la ruta siempre es bajar por acá, ir todo por acá, subir por la segunda marca, no por la primera, por la segunda, como el segundo camino que se ve acá. Y de acá sí, de acá se sigue camino, se sube, se sube y se viene a la fábrica de laminado o se viene para acá. Hacerla cortada porque este otro camino también es un infierno. Así que esto, en principio esto es inútil, hacer esto. Veamos, este otro es relativo. Yo el PTS no lo terminé de hacer todas las misiones. No sé si acá hay que hacer alguna misión o no. Perdón, me vino, justo ahora me vino hipo. Tuve como 20 minutos acá bobeando y ahora que empecé a grabar me vino el hipo. Acá no sé si hay alguna misión para hacer, la verdad, desconozco. Así que esto, en principio, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Lo haré para el 100% después. Lo que sí voy a hacer es que este es 100% necesario para llegar a este observatorio, hacer los dos puentes que hay acá y tener acceso rápido a la mini ciudad que hay acá. Así que vamos a ese, para ese necesitábamos tablones de madera y pieza de repuesto especial. Eso se carga, por eso traje este camión, se traje, se carga, da, da, hueve, tengo polo para bocalizar. Se carga todo en este camión. A ver, eh, la pieza de repuesto especial pesa más. Vamos a cargar las piezas. Se está haciendo de noche de juego. Se aprecia más de día en realidad, pero de noche no se aprecia nada. Solo se ve para adelante con las luces. A ver, me mordé acá. Bien, vamos a cargar combustible también. Este va a ser un caminito largo, aunque podría cargar del Kodi al este dejarlo quieto, no sé qué hacer. 168 litros a Kodi al me da. Eh... Si... Nah, nah, vamos, ya que estoy acá. Qué necesidad de... De pasar trabajo. Repostar. Ahí va. No hay necesidad de sufrir gente. El remolque ese de momento no lo voy a precisar así que lo vamos a dejar acá. A ver, este también golpea. Si bien es un camioncito grande, golpea también. A ver... A ver, salude la cámara ahí. Salude. Está mirando para acá. Mirá para acá. Mirá para acá. Mirá para acá. Miráme. Pero miráme. Nada, es difícil. Ah, justo miró cuando le dije la cámara. No, ahora no mira. Mirá para el otro lado. Pero... Ahí va. Mirá para acá. Casi mirando para el otro lado. Ahí va. Bien ahí. Podía haber hecho la miniatura ahí también, eh. A ver. Vamos a pasar la miniatura. Me gustó pasar la miniatura ahí. Ah, pero no guardé la otra. Ah, no guardé la anterior. Ah. Dificultades técnicas, perdón. Hace una pausa. Bueno, ya estamos de vuelta. ¡Vamos! ¡Ahhh! Ese tercer eje ahí. Bueno, a ver. Ahora que lo golpeé ahí. Parece que son más delicados los camiones. Ahí va. Ahora sí. Esta vaina ya prendió. No sé si se hace así. Aquella fábrica, no sé. Esa cosa enorme de allá arriba. Todavía no sé para qué. Supongo que será para algún contrato. Para armar o algo. Por ahora no tiene punto amarillo. No tiene descargo. No tiene nada. O sea, está como ahí. Vos. No lo le detenemos. Obvio, se frenó ahí, se saqué la pata y... Se paró de mano. Por esa fábrica vamos a pasar ahora, que es lo que yo le digo, pero... No sé si fábrica o qué, es alguna... ¿Cómo que se dice en inglés? Facility. No era viejo, mirá por este lado, quedó paradita ahí, no volpede, como quien dice, como se dice acá, no volpede pedo. Vamos a prestar un poco más de atención, por que no volpede. Y ahora, que pasa por acá. Ahora mismo, por acá, junto por la derecha hay una piedrita ahí, que yo no sé si el tabaco es muy claro o no. Vamos bien, vamos a la derecha. ¡Ah! Vio el eje trasero. Un buen porcentaje de suspensión, eh. Para mí es que están más delicados los camioncitos ahora, están como, no sé. Este juego cada vez me gusta más, pero... Están como que están más delicaditos, son como una señorita los camiones ahora. Pero es sólo con las losas esas. Eh, 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 opa. Tranquilo. Oh, acá hay más, acá hay más, hay que decir dónde está, para. No sé si darle velocidad ahí, capaz que si le doy velocidad se desbocan. No, no va a volcar. Va a parecer un caballo desbocado o va también a volcar. Oh, me voy a estar usando mi otro camión preferido, que es el... El... Claro, este no es el Twister, este es el Paystar. El Twister es el... El Twister está usando esa piedra... Oh, se murió. Apá. Aquí cayó. Ah. No la veo. La piedra que... A ver si está ahí abajo. No, no me deja la cámara ver porque estoy ahí abajo. O había una piedra que traspasó el... El piso ahí. No, no la veo. Traspasó el hormigón este y está con todo el lujo. Voy a intentar mandar cómo se ve este momento. Se ve medio raro el espejito del... Del... De la parrilla ahí o del motor. No sé, porque veo el caño escape izquierdo y... No, el filtro de aire. Veo el filtro de aire... Solo veo el filtro de aire por los espejos, ¿no? Como que no son muy funcionales. O está mal puesto. Porque solo se ve el filtro de aire. A ver, en el espejo a la izquierda se ve el filtro de aire. En el espejo a la derecha se ve el filtro de aire. En el espejo a la derecha se ve el filtro de aire. Luego pasamos ahí. Bien. Del lado venimos bien. ¡Ole! Me voy a llegar a volver ahí. Eh, 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 eh. Ah, pero estoy para morder la banquina. Estoy mandado a hacer, eh. Esto es lo que yo le digo. ¿Esto qué es que dice acá que es...? Va, bien. Bien, porque mi ruso está muy pulido, ¿no? Algo de cohetes acá. Ña, 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 caro. No sé. No sé. Algo de eso dice. Y allá arriba dice, ¿qué dice? Sacan la cabecita para afuera, Javiercito. Dígame en los comentarios como quieren que le pongan al conductor. Si no le digo Javiercito nomás. Dice, sí, lo mismo. HD, caro. HD. ¿Por qué dije HD? Si no dice HN y una N espejo. Bueno, ven, esto es como una... No sé. Una... Facility, que se dice en inglés, ¿no? Una... Una... Una fábrica. Es como un puerto, porque algo de carga. Porque ahí hay unas grúas gigantes de carga. Pero no hay puntos amarillos. En el piso no hay nada. Así que no se abría, la verdad. Tenemos el tren. Ahí va. El tren viene derecho acá. Está la vía del tren. Que se mete... Se mete en este galpón de acá que está cerrado. Y viene de ahí que... Por ahora no hay misión para despejar eso. Así que... Supongo que habrá una misión. Si viene un tren acá, supongo que habrá una misión para despejar eso. Si no... No tiene mucho sentido. Bueno, acá está la otra salida. Ahí... Me está matando el sol ahí, pero no... No hay nada. Me olvidé de ponerme los lentes. El conductor no se puso los lentes de sol y no había nada. Uy, esto de noche debe estar bueno, con ese cartel azul ahí. Ahora, cuando salgamos de acá, cambiamos a la noche. Allá no hay nada. Allá estuve revisando y no hay nada. Esto... No sé. Una fábrica abandonada. Ahora que salimos acá, hacemos el check-out. El check-in y el check-out. No hay nadie. Está cerrado ahí. Está la persiana baja. Está... Está abandonado. Está abandonado. Bueno, vamos a pasar la noche a ver si esto está iluminado, ¿no? Para ahí. Para acá. Vamos por fuera. Y a ver si esto de noche está iluminado, ¿no? Eh... Sí. 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 Pero poquito. Está como un... Lo justo y lo necesario. Vamos a ir viajando. Y antes que nada... No. La mañana me gusta más. No sé. No sé. Esto es como... Sí. Algo del... Obviamente. Los cohetes, ¿no? Pero no sé bien qué es lo que hacen ahí. No sé. Si hacen... Arman el cohete. Partes del cohete. O el combustible. O... No sé. No especifica mucho ahí. Bueno. Acá tenemos el segundo. Vamos a hacer el segundo. Aunque no sé si... Repostar general. Tengo que volver, ¿no? Tengo que volver a buscar más material. Así que... Repostar combustible. Por ahora no. Acá vamos a hacer el gran salto de fe. Onda Assassin's Creed. Acá... Seguro que en algún momento vamos a hacer el salto de Assassin's Creed. Ahí abajo. Está la cantera. Bueno. Ahora las ruedas no están buggeadas. Las ruedas del codio. Por lo menos. Mirá para adelante. Mirá para adelante, Javiercitos. Mirá para adelante. Bueno. Acá tenemos el Lowstar. Y ahora vamos... Seguimos con el Lowstar. Y vamos a ver el puente. Qué onda. Y ahí concluimos la... La misión no olvido de hoy concluyo. Bueno. Paramos. A ver. Tablones de madera. Se los traje. Acá tiene. Empieza repuestos especiales. Bien. Gracias a ti. Ya no tendré que preocuparme de los suministros. Igual no despejó mucho. Ahí tenemos como unas piedritas ahí. O sea que medio desastroso el que despejó esto. Medio chancho. Vamos allá para atrás. Y... Vamos a ir hasta el... Hasta el otro puente. A ver si ya... Lo dejamos para... La próxima misión. Hacemos los otros dos puentes que faltan. Me da para quebrar acá. Ah. Este camino es una tortura, gente. Yo no sé. Creo que el único vehículo que pasa ahí es el Don 71. Bueno. Porque... Es chiquititísimo. Es bien angostoso. Vamos con el Lost. ¡Opa! Este salió con todos los colores. Vamos que la aventura nos espera. Vamos a seguir explorando un poquito más. Lo bueno que en este mapa, si bien es complicado que nieve, hielo, barro, siempre, siempre, siempre hay una columna o un árbol para agarrarse. Ah. Ese otro camino es... Es... Es la muerte en vida. Se puede hacer, sí. Pero es la muerte en vida. Preferible que no. Salgo alguna emergencia, este... Yo prefiero pasar por la... Por la fábrica que pasamos recién. Acá se viene una parte que es complicada. También. Creo que era acá hubo... Sí. Es medio engañoso esto. Porque se termina el camino. Y si uno viene con un vehículo alto o con mucha carga en los remolques, puede volcar acá también. Yo vine con el ASOF. Que el ASOF prácticamente es involcable. Y termino volcando acá. Ah. Esto no pasa nada porque con un explorador es chatito. Bajo, ancho. Chatito y bajo es lo mismo, ¿no? O sea, es como decir, este... Subí para arriba y bajé para abajo. Es más o menos decirlo mismo como una... Chotada. Bueno, ahí tenemos el observatorio. Pero para hacer ese observatorio tenemos que despejar esto. Ese camino donde iba. ¿Dónde va esto? Ah. Acá. Agárrales esto. Y acá. Y de acá vamos al taller. Pero... Esto también es... Complicadito. La central elé... Pasar por acá por la central eléctrica es... También. Es otro suplicio. Bueno, vamos a ver qué nos pide. Y ya en... En el próximo video... Hacemos estos dos puentecitos. Y... Y despejamos el observatorio. Vamos a tratar de hacer videos puertos porque si no... La verdad me... 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 Me desespera hacer video tan largo. Porque después demora una vida en subir. Como el que nos pide, lo mismo seguramente... El puente lleva la isla y la isla a la ciudad. No obstante un fuerte temporal... Y hay que restaurarlo. Creo que ya sabes qué hacer. Sí, obvio. Obviamente, dos vigas de metal y dos piezas de repuesto especiales. A ver... Eh... Sí, lo mismo. Hay que tener seguimiento. Vamos a sacar esto del camino porque va a estar corriendo acá. A ver, por acá no va. Pues no, en el otro, en el otro. Me gusta más acá. Lo que me parece que no cargué combustible, debería haber cargado combustible antes de venir. No, no cargué. Tengo un poquito ahí, pero digo que no me escuché. Bueno, salude, salude. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!